El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a dar a conocer posiblemente el viernes es desconocido para los diputados de esta Cámara, no solo para los opositores, sino también inclusive para los oficialistas, inclusive para los que hoy van a votar un presupuesto pensado para el Fondo Monetario Internacional sin saber de qué se trata ese acuerdo. Creo que no deberíamos estar en este momento sesionando, no deberíamos estar discutiendo el presupuesto sin tener esa información básica que moviliza al oficialismo a presentar un presupuesto que obedece condiciones que desconocemos. Sí sabemos las consecuencias de este presupuesto, sí sabemos que insistiendo con este camino equivocado que viene sosteniendo el Gobierno Nacional, no vamos a resolver los problemas. También antes de hablar del presupuesto, quiero hablar de la metodología que utilizan. Han atropellado el federalismo de una manera atroz. Este mecanismo de poner sobre la mesa derechos de los patagónicos para negociarlos como si te ponen un revólver en la cabeza y encima pretenden que uno les agradezca que no nos pegan un tiro, no es un mecanismo que ayuda ni a la democracia ni a un país federal como establece nuestra Constitución. Amagan con cuestiones que volvemos a discutir y vuelven a dar marcha atrás una y otra vez, pero cada vez que pueden vuelven a poner el revólver en la cabeza del federalismo. No van a resolver el problema de la pobreza con este presupuesto. No se puede combatir la pobreza con más hambre. Están votando un presupuesto de recesión, están votando un presupuesto donde lamentablemente el año que viene vamos a tener más pobres. No se puede combatir el desempleo con más desocupación. El fondo de empleo en este presupuesto se reduce en un 30%. No se puede combatir los problemas de salud achicando el presupuesto de salud. El Instituto Nacional contra el Cáncer, menos 33% de presupuesto que el año pasado. No podemos tener más tecnología y ciencia si reducimos el presupuesto, el INTI, menos 33%. Reducen hasta la cantidad de preservativos que se van a distribuir en el país. Reducen el presupuesto en estudios de carga viral para los enfermos de HIV. Reducen el presupuesto en un 10% en la asistencia nutricional a los chicos de madres con HIV. Son datos llamativos. Y quiero llamar a la reflexión al oficialismo. No sean cómplices de incrementar la pobreza en la Argentina. No sean cómplices de un país que va a estar peor el año que viene de lo que está este año. Y si analizamos el presupuesto en lo que se refiere a mi provincia, por dar algunos datos, en mi provincia hay muchas comunidades mapuches. Reducen el presupuesto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En mi provincia tratamos de tener y diversificar el PBI apostando al turismo. Reducen el Instituto Nacional de Promoción del Turismo en un 32%. Condenan al cierre de la planta industrial de agua pesada. Desaparece definitivamente Chihuidos como proyecto energético que le iba a traer energía también a los porteños. Estos son los datos duros del presupuesto. Les pedimos, por última vez, pero no dejamos de hacerlo. Volvamos este presupuesto a comisión, llévense este presupuesto, que el Ejecutivo presente un presupuesto que tenga en cuenta el pueblo y no que solamente tenga en cuenta lo que necesita el Fondo Monetario Internacional. Se le puede poner un límite a este despilfarro, se le puede poner un límite a este proceso de más inflación, de más recesión, pero la forma de eso, y escuché hoy atentamente a muchos diputados hablar, la forma de hacer eso, y soy peronista, señora Presidenta, no es que se conviertan en peronistas. No hace falta eso. No hace falta que el oficialismo se convierta en peronistas. Lo que hace falta es que piensen un presupuesto no para lo que el Fondo Monetario necesita, sino para lo que el pueblo argentino necesita. Un presupuesto que asegure la ley de movilidad jubilatoria, un presupuesto que asegure la paritaria nacional docente, un presupuesto que asegure que las universidades tengan los recursos que necesitan. Se cansan, se les cae de la boca todos los días lo que es vaca muerta. Y esa Universidad Nacional del Comago, donde se deben formar los profesionales para el desarrollo de vaca muerta, no puede pagar ni la luz ni el gas. Dejen de mentirle al pueblo argentino. Recapaciten y no sean cómplices de este despilfarro. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Diputado.